Bueno, amigos, nueve y media de la mañana. Bueno, mañana es un día especial, obviamente, para los argentinos. Es el Día de la Bandera y esto es en memoria de General Manuel Belgrano. Recordemos que es un año belgraniano este, ¿no? Donde se recuerda, obviamente, los 200 años de su muerte y 250 años de su natalicio. Del natalicio nos referimos ya en el pulso urbano y ahora nos vamos a referir también a los 200 años de su fallecimiento, ¿no? Así es, y es lo que dejó también, ¿no? El legado de Manuel Belgrano. Vamos a conocer algunos puntos interesantes también, ¿no? De la vida de este prócero. Y vamos a darle la bienvenida en este programa al licenciado Carlos Álvarez que, bueno, nos va a detallar más sobre la fecha de mañana. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad que es un gusto hablar justamente de Belgrano porque hoy, mejor dicho, mañana, como bien decía Daniel, se van a cumplir 200 años de su fallecimiento. Y formo parte del Instituto Belgraniano de aquí de Santiago. Y la verdad que nos interesaba a toda la gente del círculo, perdón, del Instituto, hablar sobre aspectos desconocidos, digamos, dentro de la rica historia que tiene él. Lamentablemente, digamos, la historiografía oficial lo ha reducido únicamente a sus campañas militares, pero estamos en presencia de una mente brillante, de un intelectual de primera línea y con ideas avanzadas hasta el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de un personaje que hoy sería considerado, si se quiere, un genio porque estaba muy adelantado en sus estudios a los niveles de que se recibe de abogado a los 20 años en la Universidad de Salamanca. Estudió allá en España, en Salamanca y Valladolid, que para aquellos años era una de las universidades más importantes del mundo, sería, y muy pocos americanos, salvos, como el caso de Belgrano, que era, digamos, como te decía, muy inteligente y se recibe con medalla de oro. Era una carrera, digamos, impresionante, aparte de hablar italiano, que era un idioma familiar porque el padre era de origen italiano, pero también hablaba inglés y francés. Mientras estudiaba, digamos, de paso, traducía o tradujo libros de los fisiócratas franceses, en especial de Kesley, entonces estamos en presencia de un, si se quiere, de un adelantado para la época, sobre todo teniendo en cuenta que va a dejar mucho legado porque inmediatamente recibido, el primer, digamos, caso como abogado que tiene es defenderlo a su propio padre, que lo habían acusado, tenía un problema, digamos, una causa por contrabando, y es tan brillante la defensa que hace del padre, no solamente que sale exculpado el padre, sino que él, digamos, se hace más reconocido de lo que ya era, porque imagínate, medalla de oro en Salamanca, eran muy pocos los que obtenían ese privilegio, como era también muy pocos los que obtenían el privilegio de leer, o tener autorización papal para leer estos libros prohibidos, entre comillas, que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, porque no nos olvidemos que estamos hablando del año 1894, por ahí, muy cerca de lo que fue la Revolución inglesa y todo, la Revolución francesa, perdón. Entonces, él con 24 años, año 1894, con 24 años lo nombran Secretario del Juzgado, Secretario del Consulado. El título del nombramiento, más precisamente, es Secretario Perpetuo del Consulado del Virreinato del Río de la Plata. Perpetuo, abogado, 24 años, con un, digamos, con un cargo de por vida, y que el otro día estaba leyendo, en cuanto al sueldo, para aquellos años, traducido hoy a peso argentino, era algo así como 250 mil pesos por mes. y viene con un cargo perpetuo. Y ahí, digamos, por supuesto, para gente como él, de tanta capacidad, ese cargo hace que él escriba las memorias y las proposiciones para la sociedad de la época, para, digamos, para enfrentar dentro de lo que era el cabildo. Y esas mismas memorias que van a quedar documentadas, hacen lo que les estoy contando, un ser único, una mente privilegiada, y por supuesto, un adelantado con el tiempo. Ahora, el tema de su carrera militar también, bueno, es destacada, licenciado, ¿no? Bueno, hablamos de esta parte, de esta faceta, digamos, del virano, pero también, en cuanto a su carrera militar, ¿cómo es que él se inicia, digamos, y cómo llega, ¿no es cierto?, a este rango de general, y de estar al frente de tropas tan importantes para la nación? Claro, por supuesto. Pero, como te decía, digamos, en algún punto, a la carrera militar, no digo que se la conoce, digamos, pero, antes que me refiera a eso, te quería comentar que, como secretario del consulado, él hablaba de una educación gratuita, obligatoria, primaria, que 50 años después, ese proyecto, ese pensamiento de Belgrano, lo va a llevar a cabo Sarmiento. Hablaba de escuela para mujeres, hablaba de escuela de agricultura, hablaba de escuela de náutica, como te decía, un adelantado para la época. Y ahora sí, él renuncia al cargo este tan importante, porque aboga a la revolución de mayo, en donde es uno de los intelectuales más importantes, y, por supuesto, creo que me refería también en la entrevista anterior, cuando hablábamos del nacimiento de Belgrano, él, Castelli y Moreno van a ser el grupo fuerte, digamos, dentro de lo que es la primera junta, contra el grupo más conservador, que va a estar a cargo, en este caso, de Saavedra, y de la otra gente, que, por supuesto, no quería cortar los lazos con España, porque entendía, y en algún punto con razón, de que en cualquier momento, Fernando VII podía volver a ser rey. Entonces, había toda una trama ahí, medio, por el lado de ellos, medio miedosa, si se quiere. En cambio, los más férgicos, digamos, paladines de la revolución, eran, en este caso, Belgrano, Castelli y Moreno. A Yanca, digamos, la revolución, y a este grupo fuerte, prácticamente lo terminan desmembrando. ¿Y de qué manera? A Castelli lo mandan a la zona norte, a incorporarse al ejército de Ortejo Campo, a Belgrano lo mandan a una expedición al Paraguay, y a Moreno lo terminan mandando a una expedición a Europa, que termina muriendo en alta mar al año siguiente. Estamos hablando, Moreno muere en 1811, en marzo. O sea, imagínate, de mayo de 1810 a marzo de 1811, prácticamente no llega ni a un año, en donde, lamentablemente, se pierde una mente brillante también para la época. Y en el caso de Belgrano se puede decir que ahí a Yanca su carrera militar con la expedición al Paraguay, que digamos que es muy corta, pero que tampoco pasa desapercibida, porque funda Curzú Coateá, funda Mandí Sobí, bueno, está la escena de la batalla de Tacuarí, la escena del tambor de Tacuarí, que también es un hecho, digamos, como anecdótico, pero muy triste, porque lo terminan matando al tambor de Tacuarí, un niño de 12 años, que se llamaba Pedro Ríos, y me acuerdo bien, porque siempre se relaciona, el padre se llamaba Antonio Ríos. Ah, mira. Claro, claro. Claro, ahí está. Y, como decía, no pasa desapercibido, porque en el mientras tanto, en esa campaña, porque inmediatamente vuelve, estamos hablando de 1811, hace un decálogo a todos los pueblos guaraníes, y ese es otro punto importante para resaltar, en esto de que es un adelantado al tiempo, porque cuando se mete de lleno en todo lo que es la problemática del indio guaraní, él hace un decálogo respetando la tierra, y respetando su lengua, que eso va a ser consagrado después, en la constitución argentina en el 94, para que ustedes se den una idea, digamos, la mente amplia que tenía, porque reconocerle a los indios, porque así se les decía en aquellos años, ahora, digamos, se les dice pueblo originario y todo lo demás, pero, como te decía, un adelantado. Vuelve de ahí, 1811, 1812, que es un año muy importante, ¿por qué? porque el 13 de febrero de 1811, cuando estaba él, digamos, custodiando la vera del río Paraná, en la villa, en la villa del Rosario, donde estaba a cargo de las baterías que él las denomina libertad y independencia, también, todo un adelantado en ese punto, porque la independencia estaba por verse todavía, y es ahí donde él crea la escarpela, la escarpela, y ahí viene un argentinismo, la escarpela la crea el 13 de febrero, la autorizan el 18 de febrero, el triunvirato, la autoriza, y el día de la escarpela nosotros lo festejamos el 20 de mayo. Ahora, ustedes explíquenme por qué. Increíble. Esto lo hablamos también el día de la escarpela, el día de la escarpela lo hablamos esto, que se celebra el día del 20 de mayo. ¿El 20 de mayo no es el 18 de mayo de la escarpela? 20 de mayo. Ah, 20. Es más, vamos a decir que, digamos, este es un pedido por una directora de una escuela de la provincia de Buenos Aires, que la lleva a las autoridades del consejo, en donde ella solicita que el día de la escarpela sea el 18 de mayo, para uno llevarla en, digamos, en la semana de mayo del 18 al 25. Claro. Pero sin embargo, la resolución que sacan y que queda es del 20 de mayo del día de la escarpela. Mirá. Ah, mirá. Entonces, nueve días después crea la bandera. La bandera que la hace coser por las damas de Rosario, la hace, digamos, izar por primera vez el 27 de febrero y manda su autorización al triunvirato que no, que no, que le niega. Rivadavia, en este punto, que era el secretario, este, entendía que no era momento de llevar una bandera distinta a la española, porque todavía, digamos, estaba, como te decía, con este miedo, si se quiere, de no saber si seguíamos dependiendo de España o no. Más allá de eso, como te decía, no llega a la orden a Belgrano y Belgrano sube con esa bandera a la campaña, a hacerse cargo del ejército del norte. Y es así que, estamos hablando de 1812, es así que el 25 de mayo cuando llega a Jujuy, la hace jurar a su ejército y, bueno, por supuesto, después queda ya la bandera como símbolo nacional confirmado en el Congreso de 1816, que él también tiene mucho que ver. Bien, ¿y qué se inspira Belgrano para crear la bandera? En cuanto a los colores... Digamos, lo que nos enseñaban en la primaria era de que miró el cielo y, bueno, pero de todas maneras hay varias versiones, esa podría ser una porque no hay nada confirmado, incluso, cuando él manda el pedido o la solicitud para que se le autorice y se le confirme la creación, él habla o dice de que va a crear una enseña similar a los colores de la escarpela que ya había sido aprobada. Entonces, pero bueno, hay muchas teorías, hay algunos que dicen que se trataba de la casa de los borbones que tenían, digamos, en el escudo el celeste y el blanco y otros que el manto de la Inmaculada Concepción que él era devoto que también tiene los colores celeste y blanco. Entonces, digamos, no hay una posición fija en ese punto. Pero sí, primero la asamblea del año 13 lo va a confirmar a la bandera y después el congreso del 16. Bueno, eso, digamos, como puntos importantes dentro de lo que es el año 1812 y ahí viene, digamos, uno de los puntos más importantes dentro de su campaña porque estando en Jujuy con un ejército no tan bien armado, digamos, y le faltaban caballos, armamentos y hombres sobre todo, se venía, digamos, un ejército español muy fuerte y con un muy buen general que en este caso era Priotistán y Priotistán, mirá lo que son las cosas, van a coincidir en alguna de su historia en España, van a coincidir y van a ser, digamos, amigos y que tienen cierta correspondencia y después se los va a ver enfrentados, Belgrano con el ejército patriota y Priotistán con el ejército realista y mirá lo que son las cosas, Priotistán que pasa a ser, digamos, un personaje si se quiere no muy querido para los argentinos, era criollo, era hijo de españoles nacido en Lima, o sea, toda una contradicción, digamos, para la época, ¿no? Seguro. Bien, la verdad que son muchas, perdón, son muchas cosas las que se puede hablar, incluso se puede hablar del formato de la bandera también, si ha sido este, se ha ido cambiando, es importante no dejar pasar esta fecha, ¿no? Pero les dame que te cuente algo tan importante, se venía el ejército que te decía, el ejército español muy bien armado y ahí organiza, organiza lo que va a ser algo épico también, abandonar la provincia de Jujuy, el famoso éxodo jujeño, en agosto de 1812 y bajan hasta Tucumán y es ahí donde va a formar un ejército mejor preparado y lo va a hacer frente al ejército realista ganando la batalla de Tucumán y alejándolos si se quiere un poco más arriba hacia el norte y al año siguiente febrero, marzo se va a tener otro enfrentamiento que la batalla es alta y por supuesto tanto 1813 como 1814 van a estar si se quiere un poco más tranquilos la frontera norte que después deja él el ejército del norte y lo mandan como ministro plenipotenciario sería a Europa a presentar los pliegos de la revolución de mayo junto con Rivadavia en ese trayecto se hace cargo del ejército del norte o de la defensa del norte Martín Miguel de Güemes y que va a repeler nueve invasiones españolas y que por supuesto gracias a que queda Güemes San Martín otro patriota que abogaba por la independencia queda digamos librado para hacer la campaña que bueno que después conocemos la campaña que hizo y para para terminar con la parte digamos militar de Belgrano en 1816 vuelve después de su de su periplo europeo y este se hace va a formar parte del ejército del norte de nuevo y va a tener mucha participación en la en el congreso de Tucumán que va a declarar la independencia por eso estuvo en esos 10 años de vida militar y política en eventos muy importantes revolución revolución de mayo se habló del año 13 y nada más y nada menos que la deliberación de la independencia muy bien perfecto en el día de hoy se va a estar desarrollando una charla también para conocer bueno más acerca de la vida de Belgrano licenciado si hoy tenemos una charla con la municipalidad de selva una charla virtual con gente del instituto belgraniano y justamente se va a llamar el héroe desconocido porque vamos a tocar aspectos no de 1810 al 20 que como te decía es muy conocido sino aspectos que tienen que ver Belgrano estudiante del colegio San Carlos muy avesado el Belgrano universitario y el legado que deja dentro de lo que son las memorias del consulado en donde como te decía suena adelantado porque entre otras cosas habla de ecología habla de la preservación de los bosques de que si se tala un árbol había que plantar 10 de escuela de agricultura de escuela para mujeres de educación obligatoria de primaria obligatoria que como te decía 50 años después no solamente que lo va a llevar a cabo Sarmiento sino que le agrega Sarmiento en este punto esto de la enseñanza obligatoria gratuita y laica porque no nos olvidemos que para aquellos años todavía era la iglesia la que estaba a cargo del registro civil y de la educación así que hubo un adelantado y la verdad que hay mucho para hablar de Belgrano algo muy importante para terminar tiene dos hijos esa es la historia que le gusta a Luciana esas son las historias de amor que me encantan a ver a ver contanos Carlitos bueno él digamos tiene una relación con María Josefa Esculla que justamente tiene el mismo nombre de la madre que se llamaba María Josefa González Casero que el padre era oriundo de Loreto digamos él tiene un tesco aquí en Santiago en Loreto eran de la estancia de Yugo que pertenecía a la familia Islas y bueno pero volviendo a lo que te contaba María Josefa Esculla se llamaba que era hermana de la esposa de Rosas ella tenía una relación ella estaba casada con otro Esculla que era un pariente un español adinerado que vivía en Buenos Aires y que para 1810 él digamos estaba en contra de la revolución y vuelve a España entonces ella que era sola desde 1810 para aquí se reencuentra con Belgrano que ya se conocían y cuando él en 1812 lo mandan a la campaña al norte ella lo acompaña y ella forma parte también de las digamos mujeres patricias que se llamaban a todas las que acompañaron en aquellos años y ella lo va a acompañar a Jujuy está también presente cuando juran la bandera está presente en el éxodo jujeño está presente en la batalla de Tucumán y por ahí de diciembre de 1815 en 1812 embarazada se vuelve digamos a Buenos Aires creo que Pedro Pedro Pablo se llama Pedro Pablo Rosas justamente él no lo reconoce no lo reconoce Belgrano para digamos para cuidarla si se quiere porque era todo una afrenta digamos una una mujer embarazada sin sin padre bueno es más después se sabe por escrito que sería lindo que pongas María Josefa escurra ella lo tiene al hijo en una estancia en Santa Fe y después creí criado por Rosas que para aquellos años era un hombre muy rico muy poderoso y ha sido gobernador años de Buenos Aires y él en grande Rosas le avisa de que el padre era Belgrano y a partir de ahí él empieza a firmar como Pedro Rosas Belgrano y y bueno después ese Belgrano va a tener 14 hijos y y mirá lo que son las cosas Pedro Rosas Belgrano muere también a los 50 años y muere muy joven y le pasa muy mal después de caseros que es cuando lo vencen a su padre digamos adoptivo ese es uno de los hijos después está la otra hija que tiene que es digamos la segunda vuelta de cuando se hace el cargo del ejército del norte como te decía después que vuelve de Europa y estamos hablando de 3, 4 años después porque Pedro Rosas y Belgrano nace en 1813 y este esta chiquita que se llama este Dolores Elguero es la madre y ella se llama Manuela del corazón de Jesús Belgrano Elguero y este ella va a nacer en 1819 y Belgrano la va a conocer siendo una bebé todavía porque no nos olvidemos que él muere el 20 de junio de 1820 y mira lo que son las cosas ella por testamento solicita a Belgrano a su familia que le dé todos los cuidados y que le dé educación sobre todo entonces ella de Tucumán va a Buenos Aires y la termina enviando una hermana de Belgrano sería una tía de ella y realmente logra digamos una educación importante interesante para la época y aquí viene otro dato otro dato muy importante se termina casando con su primo que se llamaba Manuel Vega Belgrano bueno todo quedó en familia todo quedó en familia bien para hacer una novela más o menos para tener cuatro hijos seguimos ese apellido Belgrano a través de sus hijos digamos traspasa los 1800 y tenemos familias de abogido Belgrano por supuesto hasta nuestros días es más uno de los representantes más importantes de la Argentina de los institutos belgraneanos se llama Manuel Belgrano ah mirá que barro así no termina la historia muy bien muy bien licenciado bueno muchísimas gracias la verdad que podríamos hablar horas sin duda la verdad la verdad que de Belgrano se puede hablar mucho porque te reitero es un adelantado y hay muchas otras cosas que han quedado digamos que quedan en el tintero y que lamentablemente la gente hasta hoy no las conoce bien licenciado muchísimas gracias gracias hasta luego que ande bien nos encontramos bueno licenciado Carlos Álvarez bueno se nota que forma parte del instituto belgrano totalmente conoce bien la vida de Belgrano y que visionario Belgrano en aquella época ya hablaba de la importancia del cuidado del medio ambiente y que bueno poder conocer también esta parte de la historia que nos atraviesa que muchas veces bueno no la sabemos no la sabemos parcialmente la sabemos parcialmente la sabemos parcialmente estudiamos que es el creador de la bandera de la escarapela sus batallas pero bueno está bueno también conocer más profundamente a lo que fue y lo que es la persona lo que es la persona de Belgrano ¿no?